Mucho se ha hablado acerca del plan de consolidación del Catatumbo que ha generado muchas expectativas, no solo para los alcaldes sino para todos los habitantes de la región. Hoy en su visita a Ocaña, el gobernador del departamento Edgar Díaz Contreras hizo una apreciación acerca de este tema y aseguró que a pesar de que ha sido un dolor de cabeza durante estos meses, es un proyecto al cual se le sigue apostando. Bueno, eso va a ser nuestro, ha sido durante estos ocho meses nuestro dolor de cabeza pero también nuestras ganas y nuestro deseo y nuestro empuje y esa gestión la hemos hecho y la vamos a seguir haciendo. Hemos discutido, hemos peleado, hemos alzado la voz, a veces escuchamos eco en las instituciones nacionales, a veces no, sin embargo ahí vamos y yo creo que todos los temas que hemos tocado sobre el plan de consolidación del Catatumbo, en especial para la provincia de Ocaña, han tenido eco. Y afirmó que se siguen haciendo recomendaciones a las directivas del Fondo de Consolidación sobre los aspectos que han generado inconformidad y que merecen alguna observación. Que no se puede quedar solo en estudios, que no se puede quedar solo en diagnósticos, sino que al contrario tenemos que empezar a ver la acción y la inversión social para que podamos, que la gente entienda que si hay una participación por parte del Estado. Y aseguró que se continúa trabajando con los alcaldes respecto a este tema.